Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Si la riega en verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos Y el beso más profundo Que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Y un corazón al desnudo Pero ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de luz Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor ¡Ay, amor!